Angel o Ángel, como se conoce en redes sociales, es una apasionada atleta que ha vivido una increíble transformación física. Ella solía bailar todos los días, de hecho era bailarina de la NBA en el pasado, pero en los últimos meses ha reducido sus clases a solo algunas veces al mes. Este cambio le ha permitido ganar y mantener una masa muscular impresionante, sin embargo, como es natural, también ha experimentado un aumento de grasa. De hecho, como ella menciona, ha habido momentos en los que Ángel se ha mirado en el espejo y no le ha gustado lo que ha visto. Ha tenido días en los que se ha criticado constantemente por tener más grasa y celulitis, en áreas que antes no tenía. Pero siempre se recuerda a sí misma mirar los aspectos positivos en lugar de los negativos. Ahora puede levantar más peso, se siente más enérgica y sus cuádriceps y glúteos son más grandes que antes. Angel recuerda cuando hace más de dos años pasó por su primera etapa de definición. Durante meses pesaba alrededor de 47 a 49 kilos y en ese momento increíblemente no se sentía lo suficientemente delgada. Sin embargo, al mirar hacia atrás en el tiempo, ella no puede creer que pensara eso y tampoco desea volver a ser tan delgada. Angel ha aprendido y aún está aprendiendo que está bien dejar atrás las versiones pasadas de uno mismo que ya no encajan en su estilo de vida actual. Ha compartido algunos consejos para mostrar apoyo a su yo presente y futuro. Aquí hay algunos sueños que te pueden servir. En los días en los que no te apetezca hacer ejercicio, hazlo de todos modos. Los sueños no se hacen realidad a menos que trabajes por ellos. Los días en los que no te sientas motivada son los más importantes para seguir adelante. Planifica y establece prioridades. Si sabes que tu semana se vuelve ocupada y no tendrás tiempo para cocinar todas tus comidas, pero sabes que la nutrición es tu punto débil, prepara tus comidas con anticipación. Si no lo deseas lo suficiente, está bien, pero no te engañes diciendo lo mucho que lo quieres si no estás dispuesta a dedicar una hora extra a preparar tu propia comida. La preparación de las comidas es solo un ejemplo, pero esto puede aplicarse a cualquier otra cosa. Alinea tus acciones en tu tiempo libre con tus metas. Si tus objetivos incluyen mejorar tu físico, mejorar tu salud, leer más, fortalecer tu fe, desarrollar un talento, construir una marca, etc. Beber en exceso todos los fines de semana o pasar horas y horas viendo programas en plataformas de series o películas, no te acercará a esos objetivos. Lo que hacemos en nuestro tiempo libre es mucho más importante de lo que creemos. Si deseas conocer más sobre la increíble transformación de Angel y obtener más consejos e inspiración, asegúrate de seguirla en su cuenta de Instagram, donde ella ha compartido 698 publicaciones y tiene una asombrosa cantidad de 122.000 seguidores. También puedes encontrarla en la plataforma de TikTok, donde tiene una impresionante comunidad de 523.000 seguidores al momento de realizar este video. Esto es todo por ahora, pero no se olviden de compartir, comentar y dejarme un buen like si les ha gustado esta publicación. Y por supuesto, no olvidemos mantenerlos motivados y sigamos persiguiendo nuestras metas en fitness. Los espero en el próximo video. Hasta pronto.